Algo me pasó cuando te vi, que supe que era pa' mi Vamos a empezar un juego y pega, pega, pégate y baila Dale, dale, rosa mi baila, pega, pega, pégate y baila, sí Dígame usted, si la puedo conquistar, la pego hasta la pared Me convierto en animal y la voy a convencer De que sea mi mujer, cosita linda, dímelo ya Que ya no quiero saber, si es que la puedo tener Si la puedo conquistar, la pego hasta la pared Me convierto en animal y la voy a convencer De que sea mi mujer, cosita linda, dímelo ya Que ya no quiero saber, si es que la puedo tener